Vamos a conocer cómo iniciar sección en Word a través de Office 365. Es muy importante conocer que podemos utilizar el mismo a través del apartado correo electrónico que está ubicado en la página oficial de la Universidad Católica Andestana en la UPNE.org. También podemos dirigirnos, por ejemplo, a Google y escribir acá Iniciar sección en Office 365. Realizando clic en esta opción, nos mostrará el siguiente enlace donde debemos de colocar nuestro correo electrónico como docente u estudiante. Hacemos clic en Siguiente. Y acá nos va a solicitar la contraseña relacionada con nuestro correo electrónico. Posteriormente, esperamos unos momentos, dependiendo de la velocidad de nuestro internet, donde podemos ver que tenemos ya el acceso a Microsoft Word. Dentro de las herramientas más importantes está Word, Excel y PowerPoint. por supuesto que tenemos. Por supuesto que tenemos otras más que también están incluidas dentro del licenciamiento que provee la Universidad Católica Andestana acá docente en la Corea. Para utilizar Word, simplemente decir un clic acá en Word. Tenemos otras opciones también acá en los puntitos. Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, Teams, Clases. Es decir, son suficientes herramientas para nosotros poder utilizar en línea y lo que comúnmente se llama aula modelo. Hacemos clic en Word. Acá nos va a indicar si es un documento nuevo o algún documento que hemos utilizado como antiguidad. Damos clic en él. Y aquí ya estamos en línea utilizando nuestro documento. Nuestro documento en este momento se está llamando documento 27. Si hacemos un clic en él, podemos modificar el nombre del archivo. Posteriormente, al cierre del mismo, es importante considerar que todo se va guardando de forma automática. Si yo cierro acá, podemos darme cuenta. Podemos observar que aquí se encuentra el documento que estaba modificando. como indica acá, porque no ha pasado mucho tiempo, ahora mismo. Vamos a dar un clic y nuevamente podemos tener acceso al mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!